Usted que viene de Nariño, ¿cuál es la opinión sobre esta medida? ¿Cuál es la opinión sobre esta medida? Pues nos parece un poco arbitrario porque venimos un grupo grande, no somos de acá, no necesitamos las tarjetas y pues por cada cuatro nos vamos a comprar una tarjeta. ¿Tarjeta que usted nunca más va a volver a usar? Seguramente va a pasar. Bueno, eso es la queja contra el cable de Marizales, contra el metro cable o contra la alcaldía. ¿Quién sabe quién le quedó la orden de dar esto?